Música Hola que tal youtuberos Les vamos a presentar un nuevo video en esta ocasión El video se va a tratar de como restablecer una tablet del gobierno De las que proporcionan los gobiernos En la cual pues el usuario argumenta que se le olvido la contraseña Entonces lo que vamos a realizar es un hard reset Pero para la versión que cuenta con Windows 8.1 Ya que hay unas con Android y otras con Windows 8.1 Les vamos a requerir nada mas dos simples sencillas cosas La primera es un teclado USB Pues cualquiera, no requiere alguna especificación Alguna pero Lo otro que vamos a utilizar es un cable OTG Para esta tablet Se utiliza un cable OTG con lo que viene siendo entrada V8 Y con entrada hembra USB Hay algunas tablets que utilizan el V3 Que es un poco mas grueso que este Lo que vamos a realizar es lo siguiente Vamos a conectar aquí a la entrada Luego En nuestro teclado USB Y para confirmar que ya este conectado Hay que presionar este botón El bloqueo numérico Para que encienda el foco Y con otros Pues conocer que ya esta activado el teclado Ahora Lo que vamos a realizar Para Para hacer el restablecimiento Es lo siguiente Simplemente La bloqueamos Bueno esta ya esta desbloqueada Igualmente funciona de la misma manera Cuando no lo esta Cuando no lo esta Nosotros deslizamos esta pantalla Y nos da la opción De De apagar Primero cerramos nuestra sesión En Windows 8.1 Lo que se hace es Cerrar la sesión Obviamente Si esta Vamos bloqueada Pues no va a estar la sesión abierta Entonces así es cuando nos pide nuestro contraseño Como es ahí Ahí le damos Presionamos la cuenta Nos pide la contraseña Esta no nos va a pedir Ya que ya se la he quitado Pero entonces Lo que vamos a hacer es lo siguiente Mientras esta así En el Home Vamos a presionar la tecla Shift Y en la Tablet Vamos a Reiniciar La misma En el botón De encendido y apagado Y luego reiniciar Y no vamos a soltar la tecla Shift Hay que mantenerla presionada No la soltamos en ningún momento Y vamos a ver que es lo que nos aparece en la pantalla Listo Nos va a aparecer un menú En el cual nos da Algunas opciones Entre ellas Esta la de Solucionar problemas Hay que seleccionarla Y luego nos da las opciones Restaura tu PC Pues es por si tienen algún problema Con alguna aplicación O que algún Algún mal funcionamiento La que nosotros Necesitamos utilizar Es restablecer tu PC Y luego Nos va a aparecer Un pequeño menú Vamos a esperar un momento Mientras carga las opciones Un pequeño momento Ah miren Aquí nos dice En la parte inferior Preparando Esta preparando El menú De restauración Vamos a pausar un poco El video Para acelerar el proceso Listo Bueno miren Ahora ya nos apareció Este menú Restablecer tu PC Alguna información De lo que va a ocurrir En restablecerla Vamos a ver en siguiente Si no A todos modos Con nuestro teclado Lo podemos seleccionar Y nos dice Restablecer tu PC Tiene más de una unidad Ya que esta cuenta Con dos unidades La unidad donde viene El sistema operativo Y otra partición Que es donde se Donde se guardan Algunos archivos Que son utilizados Pues ya realmente Por la CEP O para utilidad De la CEP Entonces vamos a Elegir todas las unidades Como les digo En esta Bueno ya lo he hecho Varias veces En la ocasión anterior No sucedía esto Como esta el teclado Conectado No nos permite Mediante el digitalizador Entonces mediante el teclado Seleccionamos todas las unidades Y luego aquí en esta Opción que dice Quitar mis archivos Y limpiar toda la unidad Ahí si hay que Seleccionar Quitar solo mis archivos Para que no elimine Los programas Que vienen instalados Por la CEP Entonces vamos a Seleccionar Quitar solo mis archivos Nos pregunta Que si esta Pues como una confirmación Nada mas de Si lo vamos a realizar o no Le damos en Restablecer Y listo Como pueden ver Empieza a cargar una pantalla La cual Ahorita en un momento Nos va a mostrar Ah miren ya Restableciendo tu PC 1% 5% Vamos a pasar un momento Para que se adelante La La El proceso Que tal Youtubers Bueno miren Aquí en este En este momento Ya este Ya culmino La restauración De De los archivos Y ya nada mas Se esta preparando Lo que viene siendo La configuración O la reconfiguración De la tablet Que tal Youtubers Bueno miren Ya terminó El proceso De restauración Ya nos Mandó directamente Lo que es La opción De Región Y diómetro Eso Ya para hacer La configuración En este paso Pues a mi Se me hace un poco Mas fácil Desconectar El cable OTG Pues para hacerlo Directamente Mediante el Tactile Entonces Al menos En mi domicilio En mi país Así son las Configuración México Español México Teclado Latinoamericano Y Lo que viene siendo La zona horaria Pues la de Guadalajara Ciudad de México Punta Red Entonces doy Siguiente Esta aplicando La configuración Nos pregunta Si queremos Aceptar Lo que es Los términos De la licencia Aceptar Nos va a dar Pues las opciones De personalización Realmente Como no es mía Pues lo voy a poner Así como Viene Y ya que la persona Que lo haga A su A su comodidad Vamos a hacerlo Listo Nos pide que nos conectemos A una red wifi Un momento Me voy a Escribir la clave Bueno Seguimos con la configuración Voy a elegir La configuración Rápida Van a hacer La comprobación Del servicio De internet Un momento Por favor Listo Miren Bueno Esta es una opción Que a lo mejor Pues algunas personas Eligen Por comodidad Generalmente O Casi a fuerza El windows A partir del 8 Te pide que En lugar de que creas Una cuenta De Vamos De De usuario Metes un correo Electrónico Que sea tuyo Y la contraseña El correo Para acceder O para autentificarte Si no lo queremos Hacer así Si simplemente Queremos hacer una cuenta Y no meter la cuenta De correo Lo vamos a hacer así Vamos a ver La opción En crear nueva cuenta Ahora Lo que vamos a realizar Aquí abajo Nos da una opción Que dice Iniciar Sesión 50 Microsoft Si lo podemos observar Entonces la elegimos Y listo Ya nada más Nos pide un nombre De usuario Y una contraseña También la contraseña La voy a omitir Ya que Pues no No queremos Tener el mismo Inconveniente O al menos Yo aquí No quiero tener El mismo inconveniente De que se le olvide La contraseña Entonces solamente Vamos a hacer así Vamos El nombre de usuario Sin escribir Ninguna contraseña Y le damos en finalizar La tablet Se va a reiniciar En un momento Y cuando inicie Ya se va a iniciar Dentro de la cuenta Que hemos realizado Listo Bueno miren Aquí ya Nos da El mensaje De bienvenidos Que está configurando Lo que viene siendo Las opciones Del equipo Y nada más Da la opción También de que Pues podemos bajar Aplicaciones De la tienda De Microsoft Vamos a guardar Un pequeño momento Y casi estará Totalmente lista La restauración Acércate Bueno miren Entonces Ya de esta manera Culminó lo que es Pues la configuración Del equipo Aquí solo nos da La opción De que si queremos Actualizar Windows 10 Eso ya pues estará Dentro de sus preferencias Yo solamente Voy a darle En hacerlo más tarde Rechazar la actualización Y listo Miren como pueden observar Ya estamos dentro De lo que es El home De Windows 8.1 Podemos acceder Al escritorio Esto pues Ya el usuario Se va a encargar De configurarlo Y listo Como pueden observar Ya hemos eliminado Cualquier tipo De contraseña O mala configuración Que se le haya podido Dar a esta tablet Y por ello Pues no podían acceder Esto fue todo chicos Espero que se Suscriban A nuestro canal En nuestro canal Es MousyGamer92 Hasta la próxima